Se picó. Agustín y Alfa volvieron a pelearse Gran Hermano está a punto de estallar. Agustín y Alfa de Gran Hermano protagonizaron un tenso enfrentamiento, con duras palabras incluidas. Y aunque hubo un pedido de disculpas de por medio, la relación quedó dañada entre el estratega y el competidor más grande de la casa. Estoy bien, me estoy yendo. No me rompas las pelotas, eh, pelado trolo. Coma lanzó data data Agustín, luego de que Alfa le pida un poquito de ubicación porque consideraba que eran horas de descansar. Me hinchó las bolas, boludo. Qué hincha pelotas que es. Estábamos hablando y siempre se la agarra conmigo el viejo puto ese. Se enojó conmigo así y agarra y dije bueno, listo, descansa, se descargó Agustín en un diálogo con Coti. Otra de las competidoras, luego del tenso incidente en el programa de Telefe. A mí no me gusta que me digan trolo ni en la calle, ni acá, ni en el colectivo. Ni en el trabajo, ni en una disco, ni en ningún lado. Hay agresiones que no se pueden pasar por alto. Le contó Alfa a Romina, en la cocina de la casa, sobre lo sucedido con el hermanito, data data horas atrás. Antes de que aparezcan personas menos afortunadas acá, te quiero ofrecer mis disculpas. Le propuso Agustín a Alfa, ante la mirada de algunos de los compañeros de competencia. Pero lejos de aceptar las disculpas, Walter se mostró súper enojado con el participante. Acá no hay nadie desafortunado ni nada. No, si tenés que hablar conmigo, habla solo después. Le retrucó Alfa a la frodoneta. Te quiero ofrecer mis disculpas acá. No estuve bien. Me fui de boca. Fue un ex abrupto, me calenté y no estuvo bien. No quería dejar pasar la oportunidad. Punto. Como insistió Agustín en data data su concepto. Pero Walter hizo caso omiso a lo que le dijo su compañero y se descargó con Romina, su aliada en el arte culinario. Vino a pedirme disculpas a la mañana. Me dijo te quiero pedir disculpas públicamente. ¿Para qué? Para que no lo volteen. Le dije cuando salgamos de acá. Quiero que me lo digas afuera.